Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y este es un capítulo, un adicional a todos los capítulos que te he ido mostrando sobre cómo puedes hacer, cómo puedes implementar tus scripts en Bash. Está muy bien toda la teoría, está muy bien que te cuente lo fantástico que es hacer testing, lo fantástico que es utilizar herramientas para comprobar que tus scripts están bien hechos o tienen problemas, en fin, todo eso está muy bien pero si no hacemos scripting pues no vamos a mejorar nunca jamás en la vida. Así que en las próximas semanas lo que vas a encontrarte aquí en este canal básicamente son distintos tutoriales o distintos ejemplos de algunos scripts que he ido implementando, algunos scripts en Bash que he ido implementando pues para resolver determinados problemas. En concreto en este primero pues te voy a contar cómo puedes hacer un script que lo que hace es convertir una imagen en una cadena en base 64. ¿Para qué? Pues básicamente para incrustar las imágenes directamente en una página web. A lo mejor esto pues inicialmente no te sirve para absolutamente nada, te parece una tontería pero lo cierto es que a mí me viene fantástico. Me viene fantástico porque me permite exactamente lo que te acabo de decir, es decir, incrustar cualquier imagen dentro de una página sin necesidad de utilizar ni hojas de estilos, ni utilizar imágenes externas, nada de nada. Así que te voy a mostrar lo fácil y sencillo que es y cómo lo puedes hacer. Y vamos de cero a cien. Entonces ya lo tengo todo preparado, voy a crear aquí el script que se va a llamar BIM iconifica, que ya lo tengo aquí preparado, iconifica. Perfecto. Este es el rollo que pongo siempre delante para el tema de la licencia y aquí lo que vamos a hacer es, pues directamente, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra imagen en WebP. ¿Por qué WebP? Pues muy sencillo porque WebP es un formato que liberó hace algún tiempo Google y que tiene la gran ventaja de que el tamaño es muy pequeño. Bueno, es más pequeño que en PNG, en fin, tiene esas ventajas. Así que la primera operación es convertir CWP, CWP, que es el nombre del comando. El nombre del archivo, pues le vamos a poner archivo, perdona, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1 y le vamos a poner, por ejemplo, salida.webp. Esta es la primera operación que hacemos. Una vez realizada la primera operación, la siguiente operación es convertir el archivo S a base 64 y para esto lo que vamos a hacer es, salida, igual a $, cat, salida.webp, base 64 y además hay que quitarle, hay que quitarle el retorno de línea que hay al final. Y por último, lo que hay que hacer es simplemente esto, que es eco, data, dos puntos, imagen, web, imagen, mejor dicho, y imagen, barra webp, punto y coma, base 64 coma, dólar, salida. Y con esto más o menos lo tendríamos. A ver. Iconifica. Vale. Más o menos con esto ya lo tenemos. Ahora iremos mejorándolo para que veas las posibilidades. Necesito, antes de nada, antes de continuar, una imagen que en vez de ser esta, vamos a coger esta, que me gusta. Externa al PNG, a ver, a ver si me deja descargarla. Vale. Vamos a descargarla en PNG. No sé si me ha dejado, no sé si la he descargado o no. A ver. No sé si la he descargado. Free download. Ahora. Ahora creo que sí, ¿no? ¿No? Ah, no. Downloading. Soy demasiado rápido. Ahora sí, calendar. Vale. Y ahora nos volvemos a ir de nuevo aquí. Me lo voy a copiar. De descargas, calendar. La voy a copiar aquí. Y hemos dicho que es bus iconifica calendar.png. Vale. ¿Ves? Este es el resultado de lo que buscábamos. Esto ya lo tengo aquí. Entonces, si esto que he sacado me voy a ir a la Raspberry SSHKRP64 me voy a ir a mi Raspberry la Raspberry64 me voy a ir a Docker y me voy a ir a Nginx Esto no es parte de... pero es para que veas el resultado. BIM HTML index Como he estado haciendo pruebas vamos a cambiar este es... Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es... Vale. Creo que está... Creo que lo he hecho bien. Vale. Y aquí hemos copiado el calendario. Vale. Esta es la prueba que había hecho yo antes. Vale. Perfecto. ¿Ves? Aquí está directamente incrustado el calendario. Claro. Ciertamente que es una imagen muy grande que ocupa mucho pero al fin y al cabo esto era para que vieras el ejemplo. Ya tenemos la primera parte. Ya tenemos conseguido esto. Ahora me voy a salir de aquí y me voy a salir de aquí. Y vamos a ver algunos detalles. Primero fíjate que nos ha dejado aquí estos dos archivos salida y calendar. Y esto bueno pues no está bien. Y no solamente esto. Voy a hacer otra cosa y conifica vamos a echarle un vistazo. Fíjate que aquí ya nos dice cosas interesantes. La primera que lo pongamos esto entre dobles comillas para evitar el globin. Pero antes de eso lo primero y lo más interesante sería espérate que lo voy a poner hacia arriba lo más interesante sería comprobar que el archivo existe ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es primero vamos a definir nuestra variable que se llame entrada igual a dólar comillas dólar uno vale ya tenemos una cuestión resuelta. Lo siguiente es comprobar que el archivo existe. Para esto lo que hacemos es if menos f dólar entrada de esta manera nos aseguramos que existe entonces si existe den y fin pero no solamente esto también deberíamos de sacar un mensaje de salida que dijera que en caso de que no exista pues que nos ponga un mensaje eco el archivo dólar entrada no existe vale pues esto ha mejorado ligeramente aquí ya nos dice que tenemos que dejar aquí un espacio todavía nos dicen más cosas ¿no? por ejemplo fíjate en esta línea que lo que nos dice es que necesitamos el globin pero claro aquí ya hemos comprobado que existe o no existe entonces lo que vamos a poner aquí es comillas dólar entrada realmente aquí los corchetes no harían falta pero como me gusta pues nada y aquí nos falta una doble comita eso es vale más o menos aquí ya está aunque si te das cuenta todavía dice aquí cosas que esto ahora lo corregiremos ahora vamos a comprobar el resultado me voy a abrir una terminal aquí justo una terminal justo al lado para que veas cómo va la cosa entonces ahora voy a ejecutar vas iconifica que es como le hemos llamado iconifica ejemplo punto png ahora sí que nos dice que el archivo ejemplo no existe pero vamos a hacer más cosas vamos a poner ejemplo ojo eh vamos a hacer otra cosa aquí dice que no ha encontrado ningún archivo con ejemplo punto asterisco vamos a hacer aquí vamos a poner aquí r perdón r y bueno aquí no puedo poner esto claro r comillas vale así está perfecto vale que siguiente cosa hemos hecho vale lo siguiente hemos hecho fíjate es vamos a borrar salida remove salida si ahora hacemos bins hemos dicho calendar nos lo convierte directamente pero nos ha dejado el archivo de salida y esto no está bien entonces lo que vamos a hacer es que lo borre como pues aquí cuando termine esta operación le decimos que if menos f de la misma manera que antes dólar salida perdón salida punto web p si existe pues que lo borre remove salida punto web p vale ya lo tenemos vamos a guardar nos vamos aquí y vamos a volver a ejecutar iconifica perdón vas iconifica calendar punto png y ahora si miramos efectivamente webp ya no existe no tiene ningún sentido que se quede ahí un fichero temporal que al final no lo vamos a utilizar para nada vale esto está bien pero todavía podemos hacerlo un poquito mejor me voy a salir de aquí porque esto todavía podemos hacerlo un poco mejor y es poner que salida sea igual a comillas salida punto webp y aquí en lugar de tener salida 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 aquí en lugar de salida salida aquí en lugar de este salida y aquí por último dólar salida con esto con esto lo tenemos todo perfecto ¿por qué ponerlo así? pues simplemente porque lo hemos puesto una, dos, tres, cuatro veces de esta manera solamente lo tendríamos una vez realmente estaría mejor aquí incluso pero bueno esto ya son pequeños detalles vale y aquí todavía si te fijas nos dice que esto no está del todo bien ¿cómo habría que hacerlo? pues la solución mejor todavía a lo que te estoy proponiendo es esta igual a dólar base 64 comillas dólar salida y esto le hacemos el truncate n aquí o sea con la primera instrucción con la instrucción que ves en la línea 29 lo que estamos haciendo es un cat del contenido para pasárselo a base 64 aquí directamente estamos utilizando las funcionalidades que están implementadas directamente en bash con bash o sea directamente estamos leyendo el archivo salida y se lo pasamos a base 64 esto nos quedaría de la siguiente manera ahora ya sí que no nos da ningún tipo de error y lo vamos a ejecutar bash calendar punto png ay perdón iconifica punto sh ahí lo tendríamos todavía todavía le podemos dar un puntillo más ¿qué puntillo? pues hombre ahora esto es un poco pesado porque tienes que copiar esto ¿por qué no lo copiamos directamente al portapapeles? pues vamos a hacerlo bim iconifica y aquí vamos a hacer vamos a copiarlo pero lo vamos a pasárselo a xclip menos sell clipboard de esta manera lo hemos copiado en el portapapeles vamos a probar si ahora hacemos un control alt v ¿ves? no tengo nada en mi portapapeles vamos a ejecutarlo vale y ahora vamos a editar bim temporal y vamos a pegar aquí no nos pega nada pero si ponemos shift comillas más p comillas comillas más que ahora sí vale no está en el primer portapapeles está en el segundo al fin todas estas cosas de los portapapeles de linux pero lo has visto ahí está el resultado y no hemos tenido que copiarlo esta es otra de las grandes ventajas vamos a salir de aquí y vamos a echarle una mirada al y como queda aquí nos lo saca por pantalla directamente y en la segunda línea nos lo pasa al portapapeles esto yo creo que podríamos hacerlo con a ver con ti ¿no? vamos a probar no me acuerdo ahora bien porque no bim iconifica a ver es que ahora no me acuerdo cómo va a ver vamos a ver 8 control l t t linux la verdad es que lo podía haber buscado man pero bueno a ver espérate un momento vamos a ver si todavía estamos a tiempo tldr t ah no no aquí no lo tengo instalado man t me gustaría me gustaría me gustaría a ver esto es un ejemplo que ahora mismo nos deja escribirlo en dos sitios pero yo quiero ver cómo lo escribe en dos sitios claro, nos lo está escribiendo no claro, nos lo está escribiendo directamente aquí nos lo pasa directamente aquí bueno, yo creo que este es como toca me estoy liando yo solo y no tiene mucho sentido bueno, esto es como queda y yo creo que así está la madre bien si quitamos este, esto sería como queda el primero nos lo mostraría por pantalla y el segundo lo que hace es copiarlo directamente al clipboard a ver y ya está que si no, que si no, esto no va a tener fin bueno, pues esto era lo que te quería mostrar un sencillo script para hacer exactamente eso crearte un pequeño icono que lo puedas incrustar fácilmente dentro de tu página HTML y poco más en un siguiente vídeo te mostraré pues otro script para hacer otra cosa por ejemplo, para convertir audio a vídeo o cualquier cosa por el estilo y poco más que contarte esto era lo que quería mostrarte y lo que quería que vieras cómo puedes poco a poco ir mejorando tus scripts en base un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y vamos a ver